Imposible se me hace olvidarte aunque vivas ausente de mi aunque el tiempo transcurra incesante más y más yo me acuerdo de ti y después que el sepulcro oscura todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe para mí olvidarte es imposible porque te quise, te quiero y te querré y ni la muerte podrá con este amor acabar y después que el sepulcro oscura todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe que te quise, te quise, te quise que te quise, te quise, te quise la espuma también te besé la noche azul noche tropical comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar el mar el mar nos arulló pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor el mar el mar nos arruyó pensando pensando en nuestro amor y al despertar de aquella ilusión un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor tu amor y mi amor que yo soy un borracho eso dice la gente que tú eres muy decente para ser mi mujer pero ellos pero ellos no comprenden que ese es mi destino y las copas que tomo brindó por tu querer a veces a veces yo presiento que algún día que algún día te alejes que algún día me dejes herido el corazón me dejes 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 será será la última vez porque porque voy a morir tú sabes que te quiero que sin tu amor me muero si todo es porque quiero no más pensar en ti mi última parranda 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 cuando tú me dejes me dejes a mí será la última vez porque voy a morir tú sabes que te quiero que sin tu amor me muero si todo es porque quiero no más pensar en ti al golpe de remo se agiten las olas ligera la barca y al ruido del agua se ahonda mi pena soyiosa mi alma por tantos pesares mi amor angustiado llorando te llama si te hallas muy lejos y sola y muy triste se encuentra mi alma cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla de que región vienes y has hecho pedazos tus velas tan blancas te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma yo soy el marino que alegre de cual salió una mañana llevando en mi barca como ave piloto mi dulce esperanza por mares por mares ignotos mis santos anhelos un tiro la borrasca por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma al mar un tiro la borrasca poco a poco me voy acercando a ti poco a poco La distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer, cómo quiero yo Qué bonito entregar este poquito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar Pediste que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el color Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el color Robaste mi amor, dejaste el color Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Yo sé que tú Yo sé, que quieres que vuelva Yo sé, que quieres que vuelva Si es face me sufrir Sé que no me has querido Si que te burlas de mí, cuando te di mi cariño, sabía que iba a pasar, pero en aquellos momentos, solo pensaba en amarla. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, y si hoy ya tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir. Para que pagues la pena, que a mí me hiciste sentir, quieres que vuelva contigo, yo no comprendo por qué, ando buscando el olvido, y a Dios pido tu castigo, por lo que me hiciste ayer. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, y si hoy ya tú te enamoras. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, y si hoy ya tú te enamoras. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, y si hoy ya tú te enamoras. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, y si hoy ya tú te enamoras. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede en este mundo vivir, y si hoy ya tú te enamoras. Tú sabías que te enamoras, y me hiciste padecer, si pudiera yo olvidar, dejaría ya de sufrir, pero sé que es imposible, sin tu amor voy a morir. Solo me he quedado, al saber que me has dejado, para siempre sin tu amor, pero de una cosa estoy seguro, que lo nuestro en el futuro, sé que nunca olvidarás. Y llorarás amargamente, al saber que para siempre, nuestro amor se terminó. Tú sabías que para mí, eras lo que yo soñaba, tú sabías que te adoraba, y me hiciste padecer. Si pudiera yo olvidar, dejaría ya de sufrir, pero sé que es imposible, sin tu amor voy a morir. México lindo y querido, señores. Una de las historias tan tristes, donde hay mujeres tan bravas, en esta historia lo dice. Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre, vivían solas, sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la más chica, cumplía sus quince años. Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido, pero estaba tan preciosa. Se le antojó a Seferino, y cuando ya regresaba, la mansillo el mal nacido. Juanita volvió a su casa, llorando, con sus ropas destrozadas, y entre sollozos decía. ¡Ay, qué vergüenza, mi hermana! Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha. Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza. Y Seferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba. Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo, y dice quien lo encontró. Que el cuerpo estaba incompleto, lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros. Mientras Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo. Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar, me tiene loco tu boca tan rojita, quiero muy pronto volverte a besarte. Esa linda y preciosa muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar, todas las cosas que te hacen tan bonita, la gente siente deseos de mirar. Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar. Y muchos quisieran besar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar. Música 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 Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí, y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas. Música Que lo nuestro se perdió, ya no hay remedio, pues jamás te comprendí, mientras tú querías vivir, yo me ocupaba de otras cosas, no de ti. Música Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta, perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar. Música Música Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta, perdóname por ser egoísta, por favor ven, volvamos a empezar. Música Música Eres agua que al caer se va secando como rayos del sol, así me quitas tu querer, y te olvidas que por siempre te amaré. Música Estoy triste porque sé que tú pretendes alejarte de mí, y por eso estás aquí, para intentar decirme que te vas. Música Ahora que te necesito, te alejas, el silencio de tu voz me atormenta. Música 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 Y con ella me pienso casar Que Dios permita Señor, que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Yo de blanco la lleve al altar Yo nunca, oh, nunca voy a olvidarte Porque tú te llevaste Cuando te fuiste en felicidad Ven ya y seca este llanto Porque yo ya no aguanto Cada día extraño más Ven ya, me haces tanta falta Yo seguiré esperando Cuando decidas regresar Música Aquel fin que te conocí Me sentí tan feliz, tan feliz Quien iba a pensar que un día Me haría sufrir Sufrir Sentí lo tanto pesada Porque tú te quieres ir No me dejes tan solo Podría morir Por favor Por favor No te vayas De mí Por favor No te vayas Así Por favor No te vayas No te vayas Música Música Los hombres Los hombres no deben llorar Pero a veces es preciso llorar Y que siento tanto dolor Lloro por ti Y lloro por mí Música He sentido tanto pesar Porque tú te quieres ir No me dejes tan solo Podría morir Por favor No te vayas De mí Por favor Por favor No te vayas No te vayas Por favor Por favor No te vayas No te vayas No te vayas Música Música Ya estoy Cansado De sentirte tan falsa Este no Tiene caso Y no debe Perseguir Tanto tiempo Perdido Caminando En tus pies Sin lograr Convencerme Que me quieras A mí Siempre Quieres ganar La partida Aunque dejes De ser Destruzado Pero ya Desde hoy Puedes irriter Ya no quiero Seguir A tu lado Total ¿Qué más da? Si ayer Vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Solo sufrí Puedes Siguir Tranquila Y no te Promites Por mí Ya acostumbrada Todo Seguiré Te retiré Échale No 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 Caminando en los pies Sin lograr convencerme Que me quieres a mí Si te quieres ganar la partida Aunque dejen mi ser destrozada Pero ya desde hoy puedes irritar Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da? Si ayer viví así Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquilo Y no te rompes por mí Acostumbrado a todo Si lloré y reí Puedes irte tranquilo Y no te rompes por mí Te acostumbrado a todo Si lloré y reí Qué bárbaro, señores Fíjate, déjame te platico algo aquí para editar Este cuando Ojalá Míralo 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 Sergio Bailador Llegó, llegó Sergio Bailador Ya llegó Sergio Bailador Llegó a Los Ángeles, a Nicolás Ya llegó Sergio Bailador Bailar canado, te gusta más Ya llegó Sergio Bailador Míralo 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 Todo lo bailamos con que puede faltar De un amigo mío que le voy a aplaudir Toda la chica se ha platicido Te ha contornado por su forma de bailar La luz al dióisano quiere bailar Hasta me espera y va a ser Y él bailando Te quiere ir a ese pamo, a ese pincel sabor Que me ya te gusta como hablar de señor ¡Vamos! Ya llegó Ya llegó Que llegó Sergio el Bailador, llegó, llegó Sergio el Bailador Que llegó Sergio el Bailador, a Santa Mónica y a San Nicolás Que llegó Sergio el Bailador, buena calor, me gusta más Que llegó Sergio el Bailador, tú eres un buen amigo Y me trae lo mal, es bueno que ese vino, ese bailador Y mi corazón es enamorado Vamos a cantarla Un arroz para ti, una espina para mí Por haberme enamorado, por no tener cuidado Un arroz para ti, una espina para mí Porque yo te di mi vida, pero tengo otra partida Nunca te fijaste en mí Vamos a cantarla Vamos a cantarla Por querer sin ti, otra vez en el amor Yo tuve suerte, nunca supe más de ti Un arroz para ti, una espina para mí Por querer y duele, y como... Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón hable Por dejar que el corazón hable Por haberme enamorado, por haberme enamorado De ti, una espina para mí Con cariño Con cariño Con todos nuestros temas Que estamos seguros que aquí En Santa Mónica de Los Ángeles Todo el mundo se la sabe Cuando nos han herido tantas veces en el alma El corazón se acostumbra A recibir esas heridas y esas penas En el caso mío En mi alma y en mi corazón Ya no queda donde dar un golpe más Siento mucho defraudar Si pensabas Que te ibas a reír de mi pena Siento mucho defraudar Que yo no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces en el fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Estos son los uno más ¿Y qué más da? Tengo tantas secretrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices en el alma Tengo que dar un golpe más Amor He sufrido tantas veces en el fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Tengo tantas veces un desprecio Tengo tantas veces un desprecio Tengo tantas secretrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Un golpe más Tengo tantas veces un desprecio 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 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3